Desde la ciudad donde hay más actores taxistas que buenos turistas, Hollywood California, llega Noches con Platanito. Y hoy nos acompañan los conductores del nuevo programa de Estrella TV, hay testigo, Rodolfo Jiménez, él es de Santana y Marielena Naya. Además de Islos High, Vanessa Vásquez, de la serie Stitchers, Jansi Vincent. Y en la parte musical llega Panda Culiacancito. Y ya llegó el plátano que te la saca a ti y a tu hermana, la más blaca, la carcajada, Platanitos Go. Muchísimas gracias, público hermoso, lleno de cariño. Gracias por tantos aplausos. Déjenme decirles que los quiero tanto que a cada uno de ustedes les voy a regalar lo más valioso que tengo. Ah, ¿un reloj? No, mi tiempo nada más. No, si soy payaso no, pendejo, mi reloj. ¿Qué pasó? Ay, me está doliendo la panza muchísimo. ¿Por qué? Ah, es que fíjense que comí comida rápida. Sí, y ya sé por qué es rápida. ¿Por qué? Sí, porque te atienden rápido, te la comes rápido y vas al baño rapidísimo. Pero ¿saben qué? Es adictiva porque sales y otra vez quieres comer. ¿Así? ¿De sandía? No, y fíjense que a mí no me gusta ir a los restaurantes de comida rápida. Sí, me da pa' abajo, güey. ¿Pa' abajo? Sí, porque siempre me preguntan, ¿quisiera el paquete más grande? Ajá. Y le digo, pues claro que no. No, además siempre me mienten porque me dicen, por un dólar más le hago el paquete más grande. Bueno, le di 20 y me lo dejó del mismo tamaño. Ay, pero eso sí, me di una hamburguesota de este tamaño y le dije, lo que quiero es agrandar el paquete, no la panza, güey. No, es que fíjense que este sistema de comida rápida deberían de aplicarlo en los de Cirque Club. ¿Ah, sí? Sí, imagínate que llegas, ahí están bailando las chavas, ¿no? Y que de repente te digan, ¿qué combo va a querer? Y yo pediría el con boca. ¿El con boca? Sí, el con boca a todas para verlas. Bueno, ya total las ves y ya te pones a pedir, quiero boobies grandes, torta grande y sin soda porque aquí le doy su refresco de cola. Y te dicen, bueno, ¿para comer aquí o para llevar? Y le digo, no, para comer aquí porque a mi esposa no le gusta que lleve comida a la casa. Oye, ¿y saben qué? Como los quiero, les voy a dar un consejo. Siempre pidan la hamburguesa de la foto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque luego te dan una que ni se parece, güey. Sí, es como si eligieras como novia ni en el conde y te traen a Carmen Salinas, güey. Bueno, que Carmen Salinas sí tiene cuerpo de hamburguesa, ¿eh? Cuerpo de hamburguesa. Sí, porque se le sale toda la carne por todos lados. Y luego los postres son bien raros, ¿eh? Oye, tienen el pay de queso, pero fíjense que a mí una vez me tocó un gusano ahí en el pay, ¿no? En el pay. Entonces le deberían de llamar el pay de qué es eso. No, así de qué es eso que se está moviendo ahí, no manches. Fíjense que también una mujer pasó a comprarse su hamburguesa, se le llevó a su casa, ¿no? Entonces ya se sentó en el sofá, prendió la televisión y de repente le dio la mordida y cuando le da la mordida encontró una cucaracha. Ah, sí, miren, miren la fotografía. Sí. Oh. Se comió la mitad, imagínate. No, y ¿saben qué? Se dio cuenta porque cuando se la comió, así dijo, ay, ¿qué le echaron? Sabe rico. Y era la cucaracha, imagínese. Bueno, ya que habíamos comparado la comida rápido con un strip club, oye, también darías quito, imagínate que entre las nachas de la bailarina le encontraras una papa guácara. No, pero fíjense, lo que sí me molesta es que una comida tan mexicana como los tacos se vendan como fast food. Oye, ¿y tan ricos que son o no, público? Oye, y los tacos que venden ahí no son igual, ¿eh? Oye, son mágicos. Mágicos. Sí, porque los dejas dos minutos y el taco se te hace tostada, güey. No, dura, sí, dura, dura la tortilla, güey. Bueno, pruebas el pico de gallo, güey, y al minuto estás cacareando, güey, imagínate. Oye, y lo que sí no vayan a pedir, el burrito con mucho chipotle, güey, ¿no? Sí, porque cuando vas al baño, sientes la del burro y hasta rebuta. Oye, pero a la comida rápida vamos a pasar a la risa rápida, porque ya comienza Noches con Platanito. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el bailador, llegó, llegó, Sergio el bailador, ya llegó, Sergio el bailador, lleva la fama a tu salir y volar. Ya llegó, Sergio el bailador, bailar, jalar, la luz de la mora. Ya llegó, Sergio el bailador. Amigos, hoy tenemos un programa buenísimo. Nos acompañan los conductores del nuevo programa de Estrella TV. Hay testigo, Rodolfo Jiménez, Celeste Santana y Marielena Anaya. Y con ellos vamos a jugar Abecedados, junto con mis amigos de Banda Culiacancito. Que al final nos van a cantar y nos van a poner a bailar padrísimo aquí en el programa Villalpaña. Además viene de Islos High, Vanessa Vázquez. Y de las redes teachers, la hermosa Chelsea Vincent. Con ellos vamos a jugar Píntame el Mono junto con Jorge Díaz. Está buenísimo este programa. Pero entonces fíjate Villalpaño, que estaba viendo en el internet, oye que la tecnología está avanzando a pasos agigantados Villalpaño, no se detiene de verdad. La modernidad. Fíjate y los inventos de los gabachos son bien ingeniosos, pero los latinos no nos quedamos atrás. Y esto lo vamos a ver en Latinos Way. Latinos, Latinos, Latinos Way, Latinos Way. Fíjate que aquí en Latinos Way siempre comparamos los avances tecnológicos de los americanos con los latinos Way. Y no es por nada, pero siempre les ganamos. Fíjense, vamos con la primera. A ver. Miren por favor nada más este candelabro de techo, güey. Ay, ay, ay. Es moderno, elegante, está fabricado con aluminio, con cristal cortado y gracias a su diseño ilumina perfectamente el ambiente. Tiene LEDs que se reflejan en los cristales haciendo un ambiente cálido y hasta suave. Ay, qué moderno. Pero vean la de los latinos, no, nos la pellizcan los gabachos, güey. Es un candelabro de marca. Ah, de marca. Fíjate. De marca. Está hecho de cristal, güey. Pero no es cristal cortado, ¿eh? ¿Qué entonces? Es cristal destapado, güey. Y lo mejor es que la luz se gradúa conforme te vas tomando la chela, güey. Sí, de repente ya empieza a ver oscuro, oscuro, oscuro hasta que ya no ves nada y te quedas dormido, güey. Con este candelabro estará saludable. ¿Saludable? Sí, pues lo ves y dices salud, 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 salud. Muy bueno, ¿no? Muy saludable, sí. Y vamos con la que sigue. Ve nada más esta embarcación de lujo, Villalpando. Está fabricado con fibra de vidrio, güey. Con él vas a disfrutar todos tus viajes, Villalpando. Cuenta con un motor V8, imagínate, para alcanzar grandes velocidades. Pero nos hacen los mandados, güey. ¿Tú crees? Vean la nuestra, por favor, ¿eh? Esta embarcación es portátil. Ideal para los que les gusta comer y navegar, güey. Sí, despreocúpate de las corrientes, ¿eh? Sí, pues las corrientes te ven y dicen, no, yo no me subo a eso. No, y si se te hunde no importa, porque en el fondo sabes que es una jalada, güey. Y ahora les voy a enseñar esto. Vean nada más. Es un gato hidráulico moderno, güey. Cheque nada más. Estos gringos tienen gatos hidráulicos, híjole, que les ayudan a mover el carro, pero con precisión y absoluta seguridad, Villalpando. Qué buena tecnología. Todo está computarizado para que le dé mayor precisión y rapidez. Pero la verdad, híjole, eso no es nada, Villalpando. Chequen la versión latina, güey. Miren nada más, qué bonito. Tiene sus maderitas que sostienen la doble rampa con su bebaje hidráulico, güey, que permite arreglar todo tipo de modelo. Imagínate nada más, ¿eh? Aquí el gato, no es lo que estás viendo, es el güey que está abajo, se llama Roberto, güey. El gato. Sí, ese que se pone a revisar, se llama Roberto, el güey que está abajo. Él es el gato, güey. Vamos con la última, Villalpando. Vean nada más este soporte para tablets. Tiene un lindo diseño de fibra de carbono. Contiene bocinas integradas. Es fácil de manipular y además recarga la batería de tu tablet. Imagínate, Villalpando. Sí, a la vez. Pero vean la nuestra, güey. Lo mejor de este soporte es que se hace con un palo, güey. Tiene un fino acabado de hule que sirve para, pues, para el agarre de tablets, güey. Y hasta para destapar caños también sirve. Es muy útil, sobre todo, güey, cuando te llevas la tablet al baño. Lo bueno es que mientras trabajes con este soporte, nunca te taparás, güey. Sí, siempre estarás abierto de mente. Y este no carga la pila. ¿No? No, pero sí sirve para recargar la tablet porque la agarras así y se queda pegada. La recarga. Amigos, esto fue Latinos Way. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y déjame decirles que hay un nuevo programa de Estrella TV que sin duda va a ser historia. Sí. Su eslogan lo dice todo. Donde hay un suceso, hay un testigo. De Hay Testigo, demos un fuerte aplauso para recibir a Rodolfo Jiménez, Celeste Santana y Marilena Anaya. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno! ¿Cómo te va? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Bienvenido! ¡Motras gracias! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ay, qué gusto tenerlos en Noches con Platanito! Muchas gracias por invitarnos, Platanito. No, el placer es nuestro, voy a tenerlos aquí. Oye, qué bellezas de mujeres, maldito, güey. Se te puso más roja la nariz. No, 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 qué belleza. Y yo trabajando con este pendejo de día. Oye, hay testigo. Donde hay un suceso, hay un testigo. Efectivamente, mira. ¿De dónde sale la idea de hacer un programa así? Bueno, básicamente estamos viviendo una era en donde las redes sociales son muy importantes. Para la televisión, para definir cosas que van sucediendo en la vida cotidiana de las personas. Entonces, Estrella TV hace este concepto de programa en donde integra a cada una de las personas en su casa que tengan un teléfono móvil. Y eso, ellos van a hacer posible que puedan hacer una noticia y que la podamos transmitir en nuestro programa. ¿Cualquier persona que esté en la calle puede ser reportero? Exactamente, cualquier persona puede hacerlo. Lo único que necesitan es un teléfono inteligente. Uy, el mío es bien pendejón. Se traba. Sí, se traba. Lleva de cuenta como Villalpando, pero en teléfono. Lo único que necesitamos es tener un teléfono inteligente que, obviamente, que tenga cámara. Exactamente, que tenga cámara y que tenga la capacidad de tomar fotos o videos. Y vamos a tener que entrar a la página de itestigo.com. Ahí se van a registrar. Van a bajar una aplicación para su teléfono móvil. Y en ese momento vas a apretar el botón de film, de record o como le llamen. Y de esa manera van a poder transmitir a nuestro servidor. Y de ahí vamos a tener ese video inmediato. A ver, te voy a hacer toda esa pregunta y quiero que me expliques algo. Fíjate que yo una vez tuve, no sé si la fortuna o la desfortuna de grabar a unos policías que estaban cometiendo sus fechorías ahí en la Ciudad de México. Estaba grabando, grabé perfectamente bien todo lo sucedido. Y de repente el policía me quitó el teléfono y ya no pude mandar ese video. ¿Aquí qué va a pasar con eso? ¿Se manda en tiempo real y aunque nos quiten el teléfono ya se mandó? Fíjate que lo mejor de esta aplicación es que si a ustedes le llegan a quitar el teléfono, todo lo que tomaron en video minutos antes, segundos antes, ya se subió al servidor. Así que hagan lo que hagan con ese teléfono. El video ya quedó para el programa Itestigo y nosotros lo vamos a poder transmitir para que toda la gente conozca lo que está sucediendo en ese momento. ¿Y todo esto se va a manejar como una aplicación de Itestigo? Bueno, la aplicación básicamente es Itestigo. Pueden meterse directamente a la red de www.itestigo.com y ahí también pueden subir sus videos. Y también obviamente por nuestras redes sociales que estamos en Twitter, Instagram y Facebook como Itestigo TV. Así que síganos y utilicen los hashtags de Itestigo. Celeste, ¿qué tipo de videos vamos a poder subir a esta aplicación? Todo tipo de videos donde se viole la justicia. Las personas hoy en día son muchas veces, están allí en el momento de los hechos y no llegan las cámaras de ninguna televisora y tienen la oportunidad de defender a la persona que está sufriendo una justicia, a lo mejor hacerle un seguimiento al caso y darnos la oportunidad a nosotros de que podamos exponer eso al público y que la gente se entere de lo que está pasando en su ciudad, en su estado o en donde se encuentre viviendo. Obviamente vamos a ver cosas impresionantes, sin censura. Vamos a poder ver el punto de vista de las personas que a veces las autoridades o los noticieros no pueden darnos porque a lo mejor ellos tienen censura. Y estas personas que son los testigos de protagonistas de este programa, no va a haber censura, lo vamos a transmitir tal cual ellos nos lo mandaron. Suena impresionante. Y ¿sabes qué me gusta también de este programa? Que también, aparte de que la gente va a poder ser el periodista o el reportero, ustedes en el programa van a tener expertos en los temas, va a haber gente del FBI, va a haber detectives, va a haber psicólogos, va a haber mucha gente. Vamos a tener expertos que van a darle un análisis más profundo y un seguimiento que es lo más importante. Porque en otros programas, de hecho, estábamos comentando hace rato, que la gente ve el video o ve lo que está sucediendo, pero no saben, no se enteran de lo que sucedió después. Si se resolvió el caso, si se encontró el asesino, si se encontró el ladrón, si se denunció la persona que hizo maltrato animal. Entonces, en nuestro programa vamos a tener la oportunidad de hacer un seguimiento profundo y a lo mejor resolver los casos. No, y aparte de que vamos a ver cosas impresionantes y videos reales, vamos a ver estos bombones de mujeres. Imagínate, yo voy a ser privilegiado en tener esta compañía todos los días. Qué bárbaro. Te vamos a invitar, Platanito, que tú seas el que da la noticia. Sí, por favor, sí quiero estar con usted. Pero tienes que traernos un video y subirlo, si no, no. No, yo, y tengo buenos videos. Pero de esos, no. No, no, no. De esos, de esos, de esos de Villalpando y tú no queremos. No, señora. Por favor. Era el que iba a poner y era real. Era real. Pues recuerden, donde hay un suceso, hay un testigo. No se pueden perder próximamente. Hay testigo por Estela TV a las 4.30. ¡Ay, bueno! Les va a ir muy bien. Muchísimas felicidades por estar aquí en estos con Platanito. Y bueno, ahora los quiero invitar a algo bien divertido. ¿Cómo ven? ¿Cómo qué? Ay, a ver, a ver. Pues ustedes que están usando sus teléfonos y todo, vamos a algo que se llama Hay que Hacerlo. ¿Me acompañan? Va. ¿Sí? Vénganse para acá. Órale. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y Alcanzo, ¿de qué se trata este nuevo juego? Es muy sencillo. Ustedes con sus teléfonos celulares le van a tomar una fotografía a esta pantalla en la cual van a ir apareciendo diferentes imágenes. Dependiendo de la imagen que ustedes retraten, será lo que tienen que hacer con el público. ¿Listos? Listísimo. Bueno, ¿entendieron? Pues vamos a empezar con Celeste. Sí, la primerita. Vamos, Celeste. Ahí tú puedes. Ya tienes tu teléfonos celulares. Muy bien. Ahora sí, lista, porque van a empezar a correr las imágenes en esa pantalla. Ahí están corriendo. Cuando quieras. Ya. ¿Ya está? Sí, aquí está el teléfono. Muy bien. Vamos a ver. Enséñala la cámara. La vamos a poner ahí. Sí, caras chistosas. Lo que tienes que hacer es ir con la audiencia y tomarte tres fotografías chistosas con el público. Ah, mira qué fácil, qué fácil me tocó. Tú sabes, caras chistosas, poses, lo que tú quieras. Lo que me salga. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos con el público. Ahí está el público. Ya saben, pongan la cara más chistosa que quieran. Por acá. Vamos a hacer una cara así, bien chistosa. Bueno, empezamos. Ahí está la primera cara. A ver, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Celeste se lo hizo muy bien. Ay, con el viejito. A ver, si no, se le detiene el corazón. Por aquí hay un galán sentado solito. Por aquí hay un galán sentado solito. Sí. A ver, a ver. Ahí va Celeste. Poquito a poco. ¿Con quién? ¿Con quién se va a tomar la fotografía chistosa? Míralo. Ahí le están haciendo bruditas. Muy buena fotografía. ¡Bravo! Excelente trabajo. Es el turno de Rodolfo. ¿Ya? ¿Ya has visto? Prepara tu celular porque vas a sacar una fotografía ahí. A ver. Ahí están ya saliendo las imágenes. Toma la foto. Tomada la foto. Ya está tomada. ¿Qué salió? La mostramos al público. Vamos a ver qué le tocó. La imagen de don Vicente Fernández. ¡Paisano! Sí, señor. Paisano mío de Guadalajara. Pues, ¿qué crees? Vas a tener que cantar como él. Porque le vas a dar una serenata a alguien del público. ¿Quién quiere una serenata? Uy, las mujeres ya levantaron la mano. ¡Venga la música! ¡Venga la música! El día que me encontré, me enamoré. Tú sabes. Que yo nunca lo he negado. ¡Quítate, güey! ¡Me lograste enloquecer! ¡Míralas, qué emocionado! ¡Por tu bendito amor! ¡Deme besito aquí! ¡Vamos, qué calor! ¡Oye! ¡Te lo dio! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Ahora es el turno de María Elena. ¿Lista, María Elena? ¡No, creo que no está muy distante! Bueno, vamos a ver qué imagen te toca, qué fotografía sacas. ¿Lista? Ahí está afinando la puntería. Y... Cuando quieras. ¡Va! ¡Vean qué buena foto! ¡No! ¿Listo? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Nos la puedes mostrar, por favor? ¡No, otra! ¿Qué pasó? ¿Qué te salió? ¡Ay, ay, ay! Sí. Te tocó tomarte 10 selfies dándose un beso en el cachete. ¡Ah, no! Está fácil, ¿no? Pero va a ser en 10 segundos. Así que vele corriendo porque va a empezar a correr el tiempo. Ya que esté yo por allá, ¿no? Sí, van a cortar el convenio que salió. Ahí va María Elena con sus taconzotes. ¡Y empezamos! ¡Corre tiempo! Ahí está. ¡No! ¡Tres besos! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, Dios! ¡Yo no me atengo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se acabó, se acabó! ¡Está picada! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ni siquiera alcanzó! ¡Ni la mitad! ¡No pudiste, Magdalena! ¡No, no pudiste! Tómate una conmigo, rápido. ¿Ah, tú también? ¿Vas a aprovechar? Y el beso. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, maravilloso! ¡Estuvo divertidísimo! Un fuerte aplauso a todos nuestros participantes esta noche. ¡Así es! Y recuerden, donde hay un suceso, hay un testigo, no se pueden perder. Hay testigo por Estrela TV. ¡Ahí fue! Y ahora los quiero invitar a jugar Abecedados. Y para eso viene Adrián González y Sergio Torrescano de banda Culiacancito. ¡Regresar aquí en Noches con Platanito! ¡Ay! ¡Ahora te doy las gracias por mi canción! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con mis amigos de Hay Testigo. Y llegan Adrián González y Sergio Torrescano de banda Culiacancito. ¡Ay! ¿Cómo están? Bienvenido, Sergio. ¿Cómo están? Mucho gusto, mucho gusto. Oye, más adelante vamos a bailar con su música. Pero ahora es momento de jugar Abecedados. Escoge una letra y responde bien. Juguemos Abecedados. Y vamos a empezar con el equipo de Sergio Platanito y Celeste. Y la primera categoría es apodos que le das a tu pareja. ¡Corre tiempo! ¡Papi! ¡Papi! Bien. ¡Gorda! ¡Vieja! ¡Bombón! ¡Eso, María Elena! ¡Venga! ¡Amor! ¡Eso, correcto! ¡Mami! ¡Bien! ¡Rica! ¡Fierecilla! ¡Eso, Rodolfo! ¡Oso! ¡Correcto! ¿Es el turno de Rodolfo? ¡Linda! ¡Eso! ¿El turno de Rodolfo? Sergio. ¡Nene! ¡Guauis! ¡Dame dos dados! ¡Así le dice! ¡Así le dice! ¡Está bien! A ver, Platanito. Yo le digo ¡Zorra! ¡Eso estuvo bueno! ¡Te encanta que le digas a mí! ¡India! ¡India! ¡Oh, qué sexy! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¿Rodolfo? ¡Quesito! ¡Quesito! ¡Bien! Ahora sí, Platanito o Peca. Tus kiwis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero empezaste diciendo tus kiwis! ¡Bueno, mis kiwis! ¡No, no, no! ¡Kiwis! ¡Bien! 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 Y ahora qué les parece si empezamos pues con el equipo de Adrián, Rodolfo y de María Leroy. Y pongan atención muchachos, van a empezar ustedes y la categoría es lugares para hacer un video íntimo. Avión. Avión, correcto. En la playa. Correcto. No, 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 espera. Casa. Muy bien, Rodolfo. En la iglesia. ¡Oh! Qué sexy otra vez. En la W de Letrón, de Hollywood. Adrián, Adrián. En Quintana Roo. Uy, este ya se fue por todas las regiones. En el desierto. En el desierto, perfecto. María Elena. En Honduras. ¡Oh! En el kiosco. Sí, 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 es excitante. En el Zócalo. En el Zócalo de la Ciudad de México. Venga, Plátano. En la X de Xochimilco. Bueno, en Xochimilco, ¿está bien? Abajo, abajo. Verdulería. En la verdulería. Una zanahoria. Más pentejo. En Nicaragua. Sí, sí, sí. Estamos hasta el momento empatados. En esta ronda se define todo. Así que, atención, atención, muchachos. Y vamos a empezar con Adrián, con Rodolfo y con María Elena. Y la categoría es parte del cuerpo que te gusta que te besen. Venga, Adrián. Este... Rápidamente. El cuello. Correcto. La boca. Bien, Sergio. La frente. Bien. Celeste. Las mamas. Sí, así se dice la resuelta. Correcto. Sí, sí, sí. Los labios. Los dedos. Las nalgas. El asterisco. El asterisco está bien. Marielena, Marielena. Ay, Dios. Rodolfo. La espalda. Correcto. El ombligo. Correcto. Recuerden que cualquiera. El sobaco. Se lo ocurre. Adrián. Venga, Plátano. El juanete. El juanete. Qué sexy. La ingle. Está bueno. Está bueno. Dos pechos. Rodolfo. Pues que me veas el guaui. No. Eso se da. Es otra cosa, Rodolfo. Eso no es una palabra que se pueda dejar. Eso se pide. Los tres son Sergio, Platanito y Celeste. ¡Garamos! Muchísimas gracias, amigos. Esto fue Aves de Dado. Muchísimas gracias a Rodolfo, a Celeste, a Marielena. Y mis amigos de Bandaculacancito. No me despido porque más al ratito nos van a cantar. Y sigan con nosotros porque al regresar viene Vanessa Vázquez y Chelsea Vincent de aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Quiero darle gusto a nuestros adversarios porque ellos quieren vernos separados. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Se puso buenísimo. Aves de Dado, si gané. Ahora sí ganaste. Estuvo muy bueno. Pero qué tal este güey diciendo... Oye, quiero presentarles a dos grandes actrices. Una estuvo nominada al Emmy y la otra es parte de una extraordinaria serie. Un aplauso para Vanessa Vázquez y Chelsea Vincent. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! Bienvenidos a Noches con Platanito. ¡Ay, un placer que estén aquí! Vanessa, muchas felicidades. De verdad que estamos muy orgullosos de ti. Estamos bien contentos por tu nominación a Lemmy. ¡Ay, güey! ¡Gracias! Oye, es algo que muy pocos actores logran. Bueno, déjame te cuento que estaba un poco deprimida porque ya había quebrado con mi novio de una semana. Entonces, llego a mi departamento y estaba un poco triste y luego que me llama y dice ¡Estás nominada por un Emmy! Y le dije ¡Oh! ¿Cómo se llamaba bien? Que ni me acordaba. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando te dijeron que estás nominada? Pues, es como un sueño que nunca pensé que iba a pasar porque yo crecí como en los barrios de Richmond, Texas, que ella también es de allí. ¡También se llama! También es de la misma ciudad. Y mi familia es de Monterrey, México. Yo era primera generación. Yo no era actriz de niña. Solamente soñaba de ser actriz y siempre veía las actrices en la televisión. Y luego cuando me vine aquí hace tres años, nunca pensé que iba a pasar tan rápido de todo el show y la nominación. Pero le doy gracias a Dios porque mi familia está muy excited. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Oye, tu personaje Camila Barrios. Siempre se mete en problemas. Van a haber más problemas esta temporada. ¿Más problemas que la vez pasada? Sí. Va a haber mucho más drama, mucho más besos. No, no, es que siempre se andan metiendo en problemas los héroes. Pues así es Camila. Ella no persigue el drama. La persigue. Oye, y parte de esta serie de Idos High se filma en el este de Los Ángeles. Sí, todavía estamos. ¿Cómo vive la gente en Idos High? Ah, vive como todos. Normal. Yo creo que es algo que el director quiere enseñar, que la gente no es tan diferente. Todos somos humanos tratando de vivir todos los días. Es bonito que estamos en la vecindad, en esa área. En el barrio. En el área, porque es más real y la gente lo puede ver y puede sentir, lo puede sentir en el show. Oye, ¿cómo le mandaría a Camila un saludo a toda la gente de Idos High, así como tipo chobal? ¿Con Camila? Sí, claro. Ok. ¿Qué tal, a todos? No olvides de mirar a Islos High, solo en Hulu. ¡Ay, güey! Tercera temporada. Tercera temporada. Rani, muchísimas felicidades. Estamos muy contentos y muy orgullosos de ti. Gracias. Muchísima suerte con esta tercera temporada de Idos High. ¡Ay, güey! Y tenemos a otra actriz maravillosa, Chelsea Vincent. Bienvenida también a Noches con Platanito. ¿Cómo estás? No, yo muy contento de verte también aquí en Noches con Platanito. Oye, los actores y las actrices pasan por cosas bastante extremas. Antes de llegar a consolidarse, ¿no? Como estrellas. ¿A ti te pasó algo muy particular en Belice? Sí. So, I think when people first move to L.A. as actresses, people assume it's going to be so glamorous and your life's going to be amazing and you're going to walk onto set, you're going to be a queen. It's not like that. Vanessa's looking at me going, no, it's not like that at all. No, no es así. At all. So, one of the first films I did out here was about aliens, very low budget, and they took us to Belize to film. And we're all going, great, we're going on vacation for nine days, this is super. And we get there and there's no script. And they go, we're going to make it up as we go. And we're like, oh, okay. So, we're in Belize, we're in the jungle. I got a rash from a tree there. I ended up in the emergency room. We would be out in the jungle for 14 hours a day and then come home and they'd go, we're sorry, but everything's closed, we have no food. We'll feed you in the morning. And another girl got really, really sick. So, the last day, we were all having a, kind of like a barbecue with some of the local guys. And the lead actor got drunk and he goes, we're not filming tomorrow. We're going to the Keys and we're going to enjoy this vacation, damn it. So, I had to be very sneaky and the casting director might actually be finding out about this tonight. So, sorry, Michael. When I went in, they were seeing a lot of people. They were seeing males, females, ages 20 to 40. It was really broad for actors. And Vanessa can tell you, it's usually a much smaller range in either male or female. So, I went in and I said, well, you have to do something different. My family had lived abroad as a teenager and so I decided to go in in a British accent. Completely as a British person. And the casting director went, this is great. Can you audition like this? I hope, and I was like, well, I can do an American one if you want. He said, oh, no, no, this will make you stand out. So, once I booked the role, I was scared they would give it away if they found out I wasn't actually British. So, I was British the entire taping of the first season. They did not know until the wrap party. And the writer came up to me and went, what do you actually sound like? And I started talking like this and he was so confused. A ver, ¿cómo habla una mujer británica? Well, what would you like me to say? I mean, it's a bit like Kate Beckinsale. It was really funny. When my mom found out I got it, she was like, well, you'd better go on YouTube and watch like a million videos. Because if you go in there and screw it up, they're going to know. De por si no entiendo el inglés ahora el británico menos. I guess, like, it sounds great in the week. No, de verdad que muchas, muchas felicidades porque están en dos proyectos muy importantes. Muchas felicidades, mi Vane. Y bueno, me da mucho gusto tenerlas aquí. Y yo imagino que son buenas también para dibujar. Más o menos. Y vamos a ver qué tal son para dibujar en esto que se llama Píntame el Mono. Y se nos une el actor Jorge Díaz al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ayúdenos! Amigos, ya estamos de rezo aquí en Noches con Platanito y seguimos con estas bellezas. Y llega nuestro gran amigo, el actor Jorge Díaz. ¿Cómo estás, Jorge? ¡Qué bien, gracias! Qué gusto verte nuevamente aquí en Noches con Platanito. Igualmente, Platanito. Oye, con mucho trabajo, ¿verdad? Sí, siempre trabajando así, gracias a Dios. Y pegándome el duro para salir todavía para todo. Pues ahora es momento de jugar Píntame el Mono. Píntame, Píntame el Mono. Vamos a empezar con Vanessa. Vamos. Sí, Vanessa, tú eres la primera. Vamos por otra edad aquí. Debes de elegir un número. ¿Cuál número eliges? El tres. El tres. Muy bien, es buen número. Ahí está ya. Uy, ok. No se vale hablar. ¿Puedo decir esto? Yo le digo a él. Ok. Sí, es una profesión. ¿Profesión? Sí. Corre el tiempo. Ay. A ver, ¿qué es? ¿Es una cucaracha? No. ¿Es un carro? ¿Es un carro? ¿Una tortuga? ¿Una? ¿Es chofer? ¿Es un chofer? ¿Lavacoches? ¿Es un mecánico? Sí, mecánico. ¡Muy bien! ¡Me apuntan el primer acierto! Y ahora... Vamos con Chelsea. Chelsea, es tu pueblo de elegir uno de los números que están aquí. ¿Cuál número? El siete. Muy bien, Chelsea. Ahí está. Y, Jorge, es una película. Ok. ¿Sí? Estoy listo. ¿Listo? Ahora, venga, Jorge. Es una cara de un señor. Es, uh... Sí. I don't know. Forrest Gump. No, todavía no. No. The, uh... Trata de adivinar. Hair, the... ¿Qué es? Oh, Rocky. Rocky. No, no, no. No puedes hablar. Chelsea. Um... I don't know. The wrestler. The big buff dude. Musculos. The... Está bien. Sigue dibujando. Más pistas. Tiempo. 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 Es una película. ¿Sabes cuál es, Jorge? No, no, ni tengo idea. A ver, una. Ay, la de... Magic Mike. Magic Mike. No, no, no. No, no, no. Lo estaba haciendo muy bien. Es Terminator. 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 Es el turno de Platanito. Venga, Platanito. Un número. ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál cuál? Esta... ¿El ocho? Sí. ¿Cuál es? El cinco. ¿Listo? No, mejor el diez. ¡Oh, qué carambas! Bueno, ahí está. ¿Lista? Es una película. Ok. ¿Listo, Platanito? Ahí está. Está fácil. Una... A box. No. A box trolls. Sí, parece una caja, pero no, no es. ¿Un swimming pool? Esos... ¿Cómo dice? Venga, Vanessa. Water... Es que es una... ¿Esta es una casa? Water. In the house. Water world. No. Underwater. A church. Una iglesia tampoco. Tiempo. A ver, Vanessa, es una película. ¿Sabes cuál es? No. 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 Ay, era Mundo Jurásico. Oh, Jurassic World. Y todos protestan. ¿Qué es eso? No, no es el dinosaurio. Todos están protestando. No, oye, es el boleto para la película de... No, no puede ser. Este es el... Es como un dinosaurio. Este es el cine. ¿Qué pistón? Y aquí compras el boleto para entrar a ver la película. Ya lo veo. Ya lo veo. Toma asiento. Vamos ahora con Jorge Díaz. Vamos a elegir cualquiera de estos números. A ver, Jorge. A ver, el ocho. El número ocho. Ok. Es un verbo. Sí, muy bien. Es un verbo. Un verbo. ¿Listo? Ok. ¿Estás listo para dibujar? Sí. Y ahora. A ver, Chelsea. Ah... Yelling. ¡Sí! ¡Luego, lluego! ¡Muy bien! ¡Llegan empatar este juego! ¡Carambas! Bueno, vamos a hacer un desempate. Y entonces, Vanessa y Chelsea van a tener que dibujar la misma cosa. Y ustedes tienen que adivinar, Jorge. ¿Llatanito? ¿Listos? Vamos. Bueno, venga, Vanessa. Vamos a ganar. Venga, Chelsea. Vamos, Vane. ¿Qué número eligen? ¿Cualquiera de los números? She's been dying for five. ¿Sí? ¿El cinco está bien? Bueno, el cinco es para las dos. Muy bien. Pongan atención. Es un verbo. Verbo. ¿Platerito? Verbo. ¿Sí? Verbo. ¿Listas? Ok. Y cuando empiecen a dibujar, corre el tiempo. Y ahora. Sleeping. Dormir. Dormir. Durmiendo. Nightmare. Dreaming. Oh, laying down. Laying down. ¡Sí! Lay down. ¡Sí! ¡Sí! Le dan triunfo. Los remodores son Chelsea y Jorge. Muy bien. Metaron. Perdieron. Ni modo. No te enoques, Vane. Porque, ¿qué crees? Escuchen esto. ¿Qué? Como es mi programa. ¡Ganamos tú y yo! Adiós. Esto fue Píntame el mono. Muchísimas gracias a Vanessa Vázquez. Muchas felicidades por ese Emmy. Gracias. A Chelsea. Muchísimas gracias. Jorge Díaz. Muchísimas gracias. Y sigan con nosotros porque regresamos con la banda. Culiacancito. Aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Me paso alegre y disfruto la vida. Y así seguiré hasta el último día. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Oh, no gané, Vialbado. Y eso que le dibujé el boleto, el cine. Sí. Pésimo ese dibujo. ¿Por qué pésimo? Era el cine. No se entendía. Ay, bueno, tú no lo entendiste. Los demás sí. Pero amigos, súbanle el volumen a la televisión y estén preparados para moverse. Porque está aquí la banda, ¡Juliacancito! ¡Aplausos! ¡Gracias!